Hola amigos, mi nombre es Oliver Ambrosio y agradezco a los amigos de Pasión por las Motos la oportunidad de poderme expresar con ustedes y le damos gracias a este buen programa, le agradecemos el apoyo que nos da y es un buen segmento donde podemos nosotros aprender muchos consejos de lo que es respecto a las motos, yo les recomiendo que sigan todas las normas que aprendemos aquí en Pasión por las Motos, consejos, tips y vivimos la pasión por las motos. Hola que tal, como están, Pasión por las Motos, mi nombre es Mario Danilo y me dicen Pánfilo, pertenezco al Club Los Patos. Mi nombre es Gamaliel y pertenecemos al Club Los Patos también. Nosotros opinamos de Pasión por las Motos, que es un programa muy recreativo, de bastante información, también tiene muy buenos segmentos acerca de las novedades que hay sobre el mundo del motociclismo y sigan viendo. Pasión por las Motos. Hola amigos de Pasión por las Motos y televidentes, quiero felicitar en esta ocasión a Pasión por las Motos, el programa número uno, por su gran cobertura en los eventos de motociclismo y otros deportes. Me parece que tenemos muy buena cobertura y muy buenos reportajes. Mi nombre es Juan Carlos Melgar y vivo la pasión por las motos. Buenas tardes, estamos acá en el Autódromo Pero Cofiño, mi nombre es Daniel Fernández, coro en la categoría Club, nos fue muy bien, gracias a Dios, Pasión por las Motos, en lo personal a mí me tiene contento porque insta a la participación de pilotos, buenos pilotos, a hacer buenos papeles acá en el Autódromo, quisiéramos algún día representar en otros países y como les digo, Pasión por las Motos está en todo. Mi nombre es Daniel Fernández y vivo la pasión por las motos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tony Papa. Mi nombre es Hubert Maldonado. Pasión por las Motos es un programa que realmente le da seguimiento a todo lo que es el motociclismo nacional, ¿verdad? El motocross, enduro, racing, trial, es un programa bastante divertido y ameno de verlo los fines de semana, poder ver a los amigos, todas las disciplinas, ¿verdad? La cobertura, las tomas, realmente es un programa muy bueno para la televisión nacional que como jóvenes y deportistas disfrutamos de tenerlo al aire, ¿verdad? Así es amigos y pues los apoyamos a los corredores y aquí venimos a hacer presencia para que incentivar a los demás a seguir haciendo un buen deporte, no correr en las calles, para eso hay una pista, creo que aquí es una pista controlada donde una caída puede ser atendida con tiempo, en la calle a veces no hay tiempo para atenderlos así que los motivamos a que vengan acá, aquí desahoguen toda la adrenalina que tienen, que andan desahogando en la calle, les aseguro que no van a arrepentirse y pues sigan adelante con el programa, felicitaciones a Pasión por las Motos, por siempre estar con nosotros. Gracias amigos y nosotros vivimos la Pasión por las Motos. Amigos, mi nombre es Hugo Mexicanos, miembro del Team BRC, mi concepto acerca de Pasión por las Motos es que es un excelente programa, en realidad es el programa que vive nuestra Pasión por las Motos, nuestro amor por este amado deporte y por todos los que disfrutamos andar sobre dos ruedas. Como les menciono, este es mi nombre, Hugo Mexicanos y yo vivo la Pasión por las Motos. Buenos días amigos de Pasión por las Motos, yo creo que Pasión por las Motos es un buen programa porque recopila y le da más vida a este deporte que es el motocross y yo lo miro mucho pues y gracias. Mi nombre es Cristian Acevedo y corro en la 85 juvenil A. Hola amigos de Pasión por las Motos, soy Rodrigo Morales, corro en el campeonato de motocross, mi opinión del programa de Pasión por las Motos, pienso que es un programa muy bonito ya que ahí me mantengo al tanto de todos los eventos de motocicleta que están en el país y a veces en el exterior y pues la verdad es que me gusta mucho verlo porque siempre cubren todo lo que son los eventos de motos, yo vivo la pasión por las motos.